Profesor, está con el micrófono desactivado. Buenos días, chicos. Voy a proceder a tomar lista, por favor. Kevin Calvachi. Presente. Andy Herrera. Presente. Núñez Marco. Alejandro Castro. Presente. Doménica Pazmiño. Presente. Roberto Suárez. Antonia Sanzi. Presente. Marco, por favor, necesito que me contestes, si no, yo te estoy poniendo como inasistencia. Tú no estás trabajando en el aula. Necesito, si tú me estás escuchando, por favor, que contestes y realices las actividades. Te veo conectado, pero no respondes a la lista, no respondes a lo de cuando se te pregunta. No te estoy poniendo notas, por favor, necesito que te conectes. Si me escuchas, por favor, o no puedes conectarte por el micrófono, tenemos en la parte superior uno que dice chat. En ese chat, tú me puedes escribirme y decir presente y contestarme en caso que no tengas para poder hablar con tu audio. Tenemos acá en la parte superior, ahí dice chat. Ahí tú puedes ingresar y cualquier chico, en caso que necesite algo, puede escribirme. Y yo estoy viendo y les doy contestación. Por favor, Marco, necesito que te conectes y que atiendas y contestes cuando se te toma lista, por favor. Con esta indicación vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hacer la lectura de dónde soy para poder reconocer los accidentes geográficos de nuestra región y cómo las personas viajan y al hablar, al momento que viajan, toman esta variación como si fueran nativos de ese lugar. Voy a compartir la pantalla, por favor. Listo, chicos, si podemos ver, por favor. Sí, profesor. Sí. Listo. Voy a darles la lectura. Ustedes simplemente escuchan o sí pueden ver para poder leer entre todos. ¿Está clara la presentación? Yo no, profesor. Está medio borrosa. Está medio borrosa. ¿Será que le puede acercar para poder leer cada uno o algo así? Acercarle, veamos. Ahí, tal vez. Ahí. Sí, prof. Ahí sí podemos ver. Un poquito borrosa, nomás está, prof. Sí, pero sí se puede. ¿Sí se ve? Listo, chévere, vamos. Kevin, comience con la lectura, por favor. Una noche en algún noticiero de televisión. Una noche en algún noticiero de televisión. Entrevistaba a un ecuatoriano que hablaba de deportes, de España. Que había sido deportado de España. Ah, que había sido deportado. A ver, les leo yo mejor, ¿ya? Ustedes van siguiendo y yo les voy leyendo, ¿ya? Bueno. Para que se les haga más fácil y... A ver, denme un segundito para salirme del zoom. Ya. Listo. Dice, una noche en algún noticiero de televisión, entrevistaban a un ecuatoriano que había sido deportado de España. Y le preguntaban por el trato que había recibido en el avión. El hombre indignado respondía. Es que nos han tratado como un saco de patatas. Olé, diría yo al final. Pero si el lector pone atención, verá que el ecuatoriano, entre una de las características más notorias de su idiosincrasia, cuenta con la facilidad de perder el acento y adquirir nuevos términos, nada más juntarse en su mismo país con ciudadanos, aunque estos sean de Colombia. Por ejemplo, uno de mis cuñados, cubano, él tenía una amiga que hablaba con el suave seseo de los colombianos. Y respondía siempre. Sí, señora. No, señor. Hombre observador. Le preguntó de qué parte de Colombia era. Y ella le respondió. No. Soy de aquí, de Quito. Pero hablo así porque mi novio es colombiano. Ave María. Mi hermana lleva casada cuatro años con el cubano. Y no le llama chico ni chica a nadie. ¿Por qué perdemos el acento ecuatoriano? O mejor dicho, ¿por qué adoptamos enseguida el acento y palabras de otros lugares? Una prima mía que recientemente visitó España me decía, he visto argentinos que viven 30 años en Madrid y aún así no han perdido el acento. Y en 30 años pueden suceder muchas cosas. Claro, entre ellas perder el acento. Pero los argentinos, los colombianos, los chilenos y los mismos españoles jamás lo pierden. Pueden adquirir un tonito o utilizar palabras de léxico propio del lugar. Pero en cuando hablan se sabe de dónde son. Pero este fenómeno tan ecuatoriano de perder el acento, podemos plantear algunas hipótesis explicativas. Aunque siempre a manera de hipótesis son muy personales y con ninguna base científica. Solamente la observación y la experiencia que me dan mis años. El deseo de que los demás sepan que hemos viajado. Porque si vuelves, pongamos por caso de México y dos días después te encuentras con tu prima Alicia, a los que no has visto en años, tienes que introducir por lo menos un chido o un órale en tu discurso. Así ella se quedará viendo de ojos de que qué pasó, qué le pasó a este. Y tú tendrás la oportunidad de contarle que estuviste en México. Entonces, el mismo fenómeno se da entre los que han viajado una semana a Miami. Han hablado solo con cubanos y regresan más gringos que Jorge Washington. O entre los que han sido deportados de algún país europeo. Antes aún de bajarse el avión y sin embargo regresan. El deseo de que los demás sepan que hemos viajado, pero en versión tímida. Esto se da, por ejemplo, cuando sucede lo mismo que reseñamos en el caso anterior. Pero la persona en cuestión, al final de su frase, se encoge los hombros, sonríe tímidamente, enrojece un poco y da la explicación pertinente. Es que a mí, cuando voy a cualquier parte, se me pegue el acento, aunque yo no quiera. Explicaciones etiológicas en el fondo de lo que anima a perder el acento. Si lo vemos desde el punto de vista del comportamiento meramente animal. Es el deseo inconsciente y sin ápice de malicia. De imitar aquello que consideramos propio de los miembros superiores de la especie. Y sucede, lamentablemente, que según esto, la gran mayoría de los ecuatorianos consideramos superiores de la especie a todo el resto de la humanidad. Comenzando por los colombianos y los peruanos. No se diga a los chilenos, argentinos, brasileños y mucho más a los españoles. Y ni hablar de los que son tan superiores ni siquiera hablan español. En la actitud del animal pequeño en su especie, se eriza el pelo, pero el más grande se atemoriza o lo considera uno de los suyos. Solo que en esta actitud, la de apegarse al acento ajeno, hay gran dosis de ingenuidad, pues el que imite el acento no se da cuenta de sin número de factores que por el momento traicionan su imitación. La talla, el color de ojos, el lenguaje corporal y el mismo acento con que intentan imitar al otro. En el fondo, un doloroso deseo de ocultar que uno es, alguna vez de una de mis hermanas, hizo un viaje a Chile con una de sus amigas. Era una pasantía de un mes en la universidad. Nada más bajarse del bus, la amiga de mi hermana hablaba como si hubiera nacido en Santiago, Concepción Otemuco, pero el colmo fue cuando mi hermana, pobrecita, seguía hablando como ecuatoriana quince días después. Entonces, su amiga con aires de superioridad, llegó a decirle esta escalofriante frase, mejor déjame hablar a mí, porque cuando vos habláis, la gente se puede dar cuenta de que somos ecuatorianas. Puesto a soñar, a que no es una cosa mala, me gustaría llegar a ver el día en que el colombiano, que es el nombre de cualquiera, la muchacha conservará el acento ecuatoriano. El día en que el deportado e injustamente maltratado respondiera con mayor indignación a uno. En la entrevista, chuta, si nos trataron peor que a un costal de papas. Y el día en que cualquier parte, a cualquier, cualquiera de nosotros, nos embargaron el orgullo cada vez que uno de los extranjeros que nos escuchan y nos dieran cuenta de que nacimos de Ecuador y a mucha honra. Ahora, si me preguntan, les contaré que a mí no se me pegue el acento en general, pero si me voy a Cuenca cuando regreso es de oírme cantar, como si me hubieran parido a orillas del mismito Tomebamba, ni más ni menos. ¿Está clara la lectura, por favor? Sí, profe. ¿Pudieron seguirle? Sí. Sí, profe. Muy bien. Sí. Sí. Listo. Ahora vamos a ver. El texto que acabo de leerle, ¿qué es? Informativo, nos informaba, nos entretenía, nos narraba, nos daba instrucciones, nos persuadía o expresaba sentimientos. Nos narraba. Ya, nos narraba. ¿Qué también nos hacía? Aparte de narrarnos la historia, ¿qué nos daba? Nos informaba. Nos expresaba sentimientos. Ya, muy bien. Creo que estamos hablando de que nos narraba la época como los ecuatorianos salimos a diferentes lugares y tomamos el acento de los diferentes países a donde hemos ido. Nos informaba cómo hablaba cada persona y nos, ¿qué más era? Nos expresaba sentimientos. Exacto, nos expresaba sentimientos. Muy bien. Vamos ahora, una vez que hemos leído y ya hemos visto, vamos a hacer nuestra comprensión lectora. Por favor, vamos a tener un lápiz y un cuaderno para ir contestando las preguntas. Al final de clases me presentarán lo que hicieron y yo calificaré. Vamos a la primera pregunta. Responde, apoyándote en la información que ofrece el texto, según la autora, ¿a quiénes consideramos los ecuatorianos superiores de la especie? ¿A quiénes consideramos superiores? Escriba, por favor, y de ahí vamos a ir contestando. Yo iré preguntando a cada uno de ustedes. Profe, no entiendo la pregunta, ¿qué quiere decir esa pregunta? ¿Me puede explicar? A ver, dice, respóndete apoyándote en la información que ofrece el texto, según la autora, ¿a quiénes consideramos los ecuatorianos superiores de la especie? El momento de la lectura nos decía, dice, sucede lamentablemente que según esto la gran mayoría de los ecuatorianos nos consideramos superiores de la especie a todo el resto de la humanidad. Comenzando por colombianos, peruanos, no se le diga a los chilenos, argentinos, brasileños y mucho más a los españoles. Entonces, nosotros los ecuatorianos pensamos que estos países o estas personas, los colombianos, los peruanos, los chilenos, los argentinos, los brasileños y los españoles son superiores a nosotros. Entonces, aquí nos dice la pregunta. Responde. Responde apoyándote con la información que ofrece el texto, según la autora, a quienes consideran los ecuatorianos superiores de la especie. ¿Ya? ¿Terminamos? Ya terminé, profesor. ¿Ya? Muy bien. ¿Los demás ya terminamos? Aún no, profe. Vamos, rapidito. Tenemos que ser más ágiles, porfa. Vamos a la siguiente pregunta. El texto presenta cuatro hipótesis explicativas, enuméralas. Ahí nos explicaban cuatro hipótesis de cómo nosotros vamos y llegamos, qué hacemos para que sepan que hemos viajado. Acuérdense, vimos eso, ¿verdad? Ahí había, entonces, escribamos cuatro hipótesis. Vamos nuevamente al texto. Busquemos en el texto para que ustedes tengan. Vamos. Para este fenómeno tan ecuatoriano de perder el acento, podemos planificar algunas hipótesis explicativas, aunque siempre a manera de hipótesis, muy personales y con mucha o ninguna fase científica. Solamente la observación y la experiencia que me dan los años. La primera hipótesis sería el deseo de que los demás sepan que hemos viajado. Ahí viene la primera hipótesis. La segunda hipótesis. Las explicaciones etológicas. ¿Cómo era la segunda, profe? Explicaciones. Ahí tengo, estoy subrayándoles con el mouse. Profe, la segunda es el deseo de que los demás sepan que hemos viajado, pero en versión tímida. Perfecto, muy bien. Ya, la segunda, el deseo que los demás sepan que hemos viajado en versión tímida. La tercera, la tercera, las explicaciones etológicas. Y la cuarta, en un fondo, un doloroso deseo de ocultar lo que uno es. Gracias. 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 Sí, profesor. Listo. Alejo, ¿terminaste? Andy. Doménica. Yo termine, profesor. Ya. Kevin. Ya, profesor. Ya, profesor. Listo, vamos a la tercera pregunta. Y ahí sí ya es lo que ya respondimos al inicio. Explica cuál es el propósito del texto, persuasivo, informativo o reflexivo. Escriba, por favor. Gracias. Listo. Vamos, explica cuál es el propósito del tema, persuasivo, informativo o reflexivo. Ya terminaste, profesor. Ya terminaste. Muy bien, vamos. ¿Quién más terminó? Yo, profesor. Ya terminé. Yo, profesor, igual. Listo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Explica el significado que tiene el texto de las siguientes palabras. Vamos a, un poquito difícil ahorita, coger nuestro diccionario. Y si tienen a la mano, vamos a coger nuestro diccionario y vamos a ver. Y si no, simplemente, si no, vamos a ver lo que nosotros, a nuestro criterio. ¿Qué es deportado? Alejo, ¿qué se viene a ti para decir la palabra deportado? ¿Hemos escuchado esta palabra? Yo no, profesor. ¿No? ¿Ninguno? En nuestro libro, en nuestro texto decía... No, ya no, profesor. A ver, vamos a ver nuestro texto para ver si ahí tenemos un sentido de lo que decía. Dice, una noche en algún noticiario de televisión entrevistaban a un ecuatoriano que había sido deportado de España y le preguntaba. Ahí nos dice... ¿Qué significa? ¿Perdón? No te escuché. El caso le expulsan. Muy bien. Deportado quiere decir, vamos a anotar, persona echada de un territorio o lugar por la... A ver, persona echada o... Persona echada de un territorio o lugar por lo regular extranjera. Persona echada de un territorio o lugar por lo general extranjera. Ahorita nosotros, la mayoría, escuchamos muchas de las veces de las noticias que solicitamos a los venezolanos sean deportados a su país. Entonces, eso quiere decir que de que Ecuador estamos pidiendo que ellos se regresen a su país de origen, que es Venezuela. Sí, eso es deportado. Persona que es echada de su territorio o lugar. ¿Está claro? Sí. Vamos a la siguiente. Hipótesis. Sí. Ese nos viene a la palabra hipótesis. Es donde nosotros argumentamos o ponemos de información. Listo. Muy bien. Es la suposición de algo posible o imposible para de ello sacar una consecuencia. Vamos a la tercera. ¿Por qué se puede repetir de nuevo, por favor? La de hipótesis. Suposición de algo posible o imposible. Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Profe, la escuché entrecortado. ¿Podría volver a repetir? Claro, mi vida. Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Gracias, profe. Gracias, profe. Vamos ahora con la siguiente. Léxico. ¿Qué será el léxico? ¿Qué será la palabra léxico? ¿Nadie que es léxico? Cuando escuchamos, mi léxico es muy fluido. Tengo un bastante conocimiento de palabras y por eso es mi léxico muy fluido. ¿Qué tiene relación con él? Ya, muy bien. Bien, vocabulario. Por ahí alguien dijo vocabulario. El éxito es el conjunto de palabras de un idioma o de las que pertenecen al uso de una región. Conjunto de palabras de un idioma o de las que pertenecen al uso de una región. ¿Puede volver a repetir, profe? Conjunto de palabras de un idioma o de las que pertenecen al uso de una región. O de las que pertenecen al uso de una región. Vuelvo a repetir. Conjunto de palabras de un idioma o de las que pertenecen al uso de una región. Listo, profe. Muy bien, vamos a la última, pasantía. ¿Qué nos querrán decir pasantía? ¿Qué se nos viene a la idea al escuchar la palabra pasantía? Empleo. Ya, puede ser empleo. O actividad de pasante. Facilidad. Ya, actividad. La pasantía es el ejercicio del pasante en facultades y profesiones. Es decir, cuando nosotros ya terminemos una carrera, vamos a ir a una cierta empresa para que todavía no nos graduamos, pero vamos a coger experiencia, vamos a adquirir conocimientos. Entonces, eso se llama pasantía, ¿sí? El que quieran trabajar en un lugar. Ejercicio del pasante. Ejercicio del pasante. Ya. En las facultades y profesiones. Ya, profe. Listo. Ya, profe. Muy bien, vamos a la quinta pregunta. Y sí, vamos ya. Dice, ¿escribe verdadero o falso según corresponda? Aquí solamente vamos a contestar nada más. Yo les voy a preguntar y ustedes me contestan. Según Lucrecia Maldonado, ¿es necesario viajar fuera del país? Alejo. O sea, no es necesario, es la opinión de cada uno de nosotros. Ya, pero ¿es verdadero o falso? Falso. Perfecto, muy bien. Andy, según Lucrecia Maldonado, ¿los cuencanos son excelentes cantantes? Sí. A ver, vuelvo a repetir. Según Lucrecia Maldonado, ¿los cuencanos son excelentes cantantes? Verdadero. No, mi vida, porque ellos no son, a ver, ¿cómo lo dijo yo? No, es falso porque todos somos buenos cantantes. Muy bien, los cuencanos no son cantantes, ellos hablan cantado, es una cosa muy diferente, pero ellos no son cantantes, es falso. Muy bien. Vamos a la siguiente, ¿la autora del texto sostiene que le gustaría que los extranjeros reconozcan a los ecuatorianos por su forma de hablar? Vuelvo a repetir. ¿La autora del texto sostiene que le gustaría que los extranjeros reconozcan a los ecuatorianos por su forma de hablar? Es falso. ¿Por qué es falso? A ver, dime. ¿No te gustaría a ti que cuando viajemos al exterior nos escuchen nuestra forma de hablar idéntica sin que teman ningún extranjerismo? Eso es lo que está preguntando ella. Es verdadero, profe. Es verdadero, porque ella quiere que nosotros los ecuatorianos tengamos nuestra autenticidad, que seamos representantes del Ecuador y no tomemos extranjerismos para poder acoplarnos a un país o que no nos reconozcan. Tenemos que ser muy orgullosos de ser ecuatorianos. Listo, continuamos. Esta pregunta va a quedar de deber. Dice, infórmate sobre las causas de deportación más frecuentes y enumera las medidas que a tu juicio deberían ser tomadas para solucionar este problema. Entonces, este cuadrito yo les voy a subirle. No, no lo voy a subir. Les voy a poner solo la pregunta, causas y medidas y usted va a contestar, sea en su cuaderno, sea computadora, para que usted me pueda subir. Porque no quiero que después tengamos problemas, no pude imprimir. Entonces, yo voy a ponerle esta pregunta y usted puede, más o menos, ya ve cómo está el cuadro y usted hacerlo. Y escribir o contestarlo en su computadora. Esta es una pregunta de deber. Profe, si es en el libro, no importa. ¿Mande? Si es en el libro, no importa. No hay ningún problema. Si tienes el libro, lo haces en el libro, me tomas una foto y la subes al deber. ¿Sólo en las seis, profe? Las seis y la ocho es lo que tienes que hacer. Bueno. Las seis y la ocho queda de deber. La ocho es, encuentra en el texto una experiencia personal, una opinión y una argumentación que plantea la autora, ¿sí? Profe, y es por el otro lunes, ¿no es cierto? Así es, tienen ocho días para subir la tarea. Solo para subir la tarea tienen ocho días. Si ustedes lo hacen hoy día y terminaron el día de hoy, lo suben el día de hoy. Y no hay ningún problema, pero tienen ocho días para subir la tarea. Ya, profe, gracias. ¿Listo? Vamos a la última pregunta para contestar, por favor. Listo. Ay, perdón, se me fue. Se me iba a agrandar. Dice. Solo una de las palabras es sinónimo de la resaltada. Vamos a ver cuál es. Dice, el hombre indignado respondía. ¿Cuál es la palabra que tenemos que buscar un sinónimo? Es indignado. ¿Cuál será? Enojado, tiracundo o motivado. Enojado. Muy bien, enojado. Perfecto. Vamos a la siguiente. Es la actitud del animal pequeño en su especie que erice el pelo para el más grande que se atemorice. La palabra es atemorice. ¿Qué será? Acomode, amedrente o anticipe. 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 Vamos, veamos. Dice, atemorice. ¿Qué significa atemorizar? Acomodar. Tener miedo. Anticipar o amedrentar. Acomodar. Acomodar. No, el sinónimo es amedrentar. Dice, atemorice. Atemorice es tener miedo, ¿verdad? Acomodo no me dice miedo. Anticipo tampoco me dice un sinónimo de miedo, pero amedrente es un sinónimo. Entonces, el sinónimo es amedrente. Profe, ¿hay alguien que tiene el micrófono? No lo puedo escuchar bien. ¿Alguien tiene el sinónimo? ¿Quién tiene? Déjame ver que entiende. Les decía, ya me cerraron, ya no vi. Les decía que atemorice es de temor. Y algo que es un sinónimo es amedrentar. Alejandro, por favor, cierra el micrófono. Amedrentar es sinónimo de atemorizar. Sí, porque los dos tienen miedo. Sí, porque los dos tienen miedo. Es lo que significa, los dos es el miedo. Entonces, atemorice es miedo y amedrente es miedo. Acomode no, porque acomodar es de poner un orden y anticipar es de hacer las cosas antes de. ¿Está claro? Sí. Voy a dejar de compartir mi pantalla, por favor, y voy a pedirles a cada uno de ustedes que me presenten lo que hicimos en la actividad para poder calificar. ¿Ok? Vamos con Kevin, por favor. Te voy a... ¿Me presentas lo que hiciste para poder calificarte? Prende tu cámara de tacto. Aléjale un poquito porque no le veo. Aléjale un poquito, por favor, y no le muevas. Acércale un poquito más. Estás haciendo con lápiz, por eso no le miro bien. Me siento borroso, le veo borroso. Tienes que ser con esfero para la próxima, ¿sí? Andy. Andy, por favor. Sí, profesor. Indícame lo que hicimos en clase, por favor, para poder calificar. Prendele la cámara y ahí pones para que yo pueda verte. Ya te revezo. Al revés. Me estás enseñando al revés del cuaderno. Ya. No le muevas. Ya, perfecto. Marco, por favor. Le he abandonado la clase. Alejandro. Profe, yo también hice con lápiz. Ya, indícame. Pero ya saben, para la próxima tienen que hacerme con esfero. Yo también hice con lápiz, profe. Ya, no importa. Igual. Pero indícame si se ve algo borroso, pero sí les veo. Indícame, Alejandro. Ya, más abajo. Para abajo, para el salario, 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 salario abajo. Ya, perfecto. Vamos a mejorar nuestra caligrafía, por favor. Recomendación para todos, Doménica. Muy bien. Perfecto. Marco nos unió. Antonia. Perfecto. Ha sido muy bien el lápiz, muy clarito. Perfecto, Antonia. Listo, chicos. Eso sería el día de hoy la clase. Voy a dar por finalizada nuestra clase, por favor. Gracias. Gracias. ¡Gracias.